Hermano que me escuchas yo te invito a declarar La victoria sobre el diablo pues el vencido está Te invito a que declares que Cristo ya viene ya Y que la iglesia para arriba caminando ahora va Hermano tú que me escuchas yo te invito a declarar La victoria sobre el diablo pues el vencido está Te invito a que declares que Cristo ya viene ya Y que la iglesia para arriba Y vámonos para arriba Para arriba, para arriba, la iglesia va para arriba Para abajo, para abajo, que el diablo va para abajo Para arriba, para arriba, la iglesia va para arriba Para abajo, para abajo, y el diablo va para abajo Para arriba, para arriba, la iglesia va para arriba Para abajo, para abajo, y el diablo va para abajo Para arriba, para arriba, la iglesia va para arriba Para arriba, para abajo, y el diablo va para abajo Y así es, mi hermano, sabemos que el diablo está derrotado Por la sangre preciosa de Jesús De Chalemichate Hermano tú que me escuchas yo te invito a declarar La victoria sobre el diablo pues el vencido está Te invito a que declares que Cristo ya viene ya Y que la iglesia para arriba caminando ahora va Hermano tú que me escuchas yo te invito a declarar La victoria sobre el diablo pues el vencido está Te invito a que declares que Cristo ya viene ya Y que la iglesia para arriba caminando ahora va Para arriba, para arriba, la iglesia va para arriba Para abajo, para abajo, el diablo va para abajo Para arriba, para arriba, la iglesia va para arriba Para abajo, para abajo, y el diablo va para abajo Para arriba, para arriba, la iglesia va para arriba Para abajo, para abajo, el diablo va para abajo Para arriba, para arriba, la iglesia va para arriba Para abajo, para abajo, y el diablo va para abajo ¡Gracias!